Para la oficina Para la oficina Si ganas vas a invitar a Gennady al ring otra vez Como cuando le dan su Khan Primero enero y despues febrero ¿Dónde estamos? ¿Te sientes mas fuerte Canelo? Si El cumpleaños de la señora de la comida Si claro Y la última de ellos La primera de ellos Es la primera de ellos Oscar Si En un día Se está mejor Muy impresionante Oscar, ¿Cómo te describieras su poder Sparring a los más grandes? Yo hablé con Chambansky Y dijo que era como 175,000 ¿Cómo te describieras su poder? Sí Sí Es como un peso light Es como un peso light Es como un peso light Mira, solo A 26 Se está llegando a su man strength Se está mejor Es solo mejor Así que Este es el momento Y el salario con Mario Lopez ¿Cómo fue divertido de ver? Estaba raro porque 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 Él le dio a Mario un hilo de la mano Y su pierna Y su pierna Y él hizo este ruido Como... Estaba buscando una chica Es como... Es muy divertido Pero ese es mi chico Mario es mi chico ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Gracias hermano Gracias Gracias Llega Ese es culo Legitimente ¿Qué dices Oscar? ¿Dónde está nuestro carro? ¿Quién tiene alguien con Dios? Por favor Oscar ¿Quién tiene más fans? ¿Quién tiene más fans? ¿Y tú o Canelo? Estoy muy cansado, hermano. A ver. Ahí nos... A ver, Oscar. Come to the front. Come to the front. ¿Estás en el frente? Oscar. Sí. ¿Estás en el aire? No, él está en el frente. ¿Estás en el frente? Vamos. Vamos.